Hoy toda nuestra información se concentra en el África porque Egipto comenzará el 25 de febrero a preparar las elecciones legislativas. Nuestro corresponsal Pablo Soria nos ofrece adelantos sobre esos comicios. Saludos Pablo, ¿qué datos puedes ofrecernos al respecto? Sí, gracias. Un saludo a ti y a la audiencia de Telesur. El Frente Nacional de Salvación, la cara visible de la oposición egipcia, ya confirmó que se presentará a las próximas elecciones parlamentarias con una lista única de candidatos. Ese frente, recordemos que surgió como respuesta a la decisión del presidente Mohamed Mursi de decretar el blindaje de todos sus poderes el 22 de noviembre. Ese decreto luego fue derogado. El Frente Nacional de Salvación agrupa cerca de una veintena de partidos y movimientos políticos, incluso algunos de ellos enfrentados entre sí. El próximo miércoles darán a conocer la lista de candidatos que presentarán en cada una de las circuncripciones. Ese grupo político también, esa gran agrupación política, fue la protagonista de las protestas que tuvieron lugar aquí en Egipto durante los meses de noviembre y diciembre en oposición al referendo constitucional, es decir, a la carta magna que luego fue aprobada por una mayoría del 63,8% de las personas que salieron a votar. Nosotros les mantendremos informados sobre el curso de los preparativos de estas elecciones a la Cámara Baja del Parlamento. Pablo Osoria, El Cairo, Telesur. Gracias.